¿Qué es el día de la sociedad argentina de reumatología para los pacientes con esta patología? Lo hemos convocado porque el día 12 de octubre es el día nacional que ha fijado la sociedad argentina de reumatología para los pacientes con esta patología. En virtud de eso, el hospital ha organizado una actividad para la comunidad que se va a realizar ese día en las instalaciones del hospital. Vamos a hacer un día de toma de conciencia del paciente con enfermedades reumáticas. El día 12 de octubre, además de ser el día de la diversidad cultural, también es el día del paciente reumático. Y lo que vamos a hacer son unas charlas de concientización para pacientes que padecen este tipo de enfermedades o que creen que tienen algunas enfermedades de estas relacionadas. Hay más de 200 enfermedades reumáticas que el paciente las conoce como reuma. Y que, bueno, nosotros vamos a darles algunas charlitas de algunas de las más frecuentes. Donde es una charlita interactiva, donde ellos van a poder hacer preguntas y participar. Y nosotros les vamos a poder dar algunos tips para que ellos más o menos sepan cuándo tienen que consultar. Y lo vamos a hacer acá en el sexto piso, en la sala de conferencias, a las 10 de la mañana, el día viernes, puntual, porque nos han dado una horita. Y es un lugar que tiene capacidad para 40 personas más o menos, para que tengan en cuenta. La enfermedad más frecuente es la artrosis, pero hay enfermedades más catastróficas, como son las enfermedades autoinmunes, que pueden llevar a discapacidad a los pacientes, que, gracias a Dios, en un porcentaje menor, pero que si se diagnostican temprano, podemos tener muchos tratamientos para ofrecerle a los pacientes para frenar la progresión y el daño de esta enfermedad. La prevención, en realidad, es el diagnóstico temprano, para poder actuar nosotros lo más rápido posible. Pero no podemos prevenir que aparezca la enfermedad. Pero sí la podemos diagnosticar en etapas bien tempranas, donde el tratamiento es mucho más efectivo.